Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les voy a mostrar algo que suele ocurrir con algunas personas que tienen el GodGalaxy que cuando lo quieren abrir les sale este mensaje. GodGalaxy no se puede lanzar porque ya está corriendo en otra cuenta en este computador. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir al disco C, buscamos esta carpeta que se llama Program Data, allí buscamos la de GOG, GOG.com, aquí está, buscamos Galaxy, entramos ahí y buscamos esta carpeta que se llama LogFiles. Aquí borramos básicamente esta nomás, se supone que al borrarla ya funciona, vamos a probarlo. Pues amigos, ahí se está lanzando el GodGalaxy, vamos a ver si todo transcurre normal. Y listo, como ustedes pueden ver aquí ya, ya me está detectando los juegos que están vinculados y todo funciona de nuevo como antes. Muchas gracias amigos, no olviden darle like, comentar y suscribirse y bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. Gracias.